Bueno, ¿y qué dijo? ¿A qué hora lo marcó el árbitro para dar el... Y la idea era menos 20. Bueno, me parece que ahí viene el cuarto árbitro a convocar a San Martínez. Ahí lo vemos, en pantalla. Le está diciendo, bueno, vayan para allá. Vayan para allá, que tienen que venir a la cancha, el partido va a arrancar. Ese árbitro que ustedes ven se llama Sebastián Ranciglio, es el suplente que vos mencionabas. Bueno, veremos por qué, indudablemente... Ahí está, vuelve para el vestuario. Vos decías que Rena estaba llamando al equipo de Lavallel. Sí, sí, al lado mío. Incluso ahora no sé qué le está diciendo el preparador físico de San Martín de San Juan, que le dice, no, nosotros teníamos otro horario. No, no, menos 20 era. ¿Y cuál fue el motivo de la llegada tarde de San Martín de San Juan César? Perdón, Pablo. Digo, ¿cuál fue el motivo por el cual llegó tarde de San Martín? Sí, se rompió el micro, por lo tanto eso. Salieron a tiempo, se rompió el micro cerca del centro. Llegaron en taxi, 19-15, una llegada naturalmente que no le dio tiempo ni siquiera a hacer la entrada en calor. Es por esto que recién ahora están ingresando los estuarios. Bueno, está medio enojado me parece Herrera. Herrera sale a la cancha para ahora esperar a los equipos para que se vengan al campo de juego. Casi que sacaron del campo de juego a San Martín de San Juan para que vaya al vestuario y que dé comienzo el partido a menos 20, 10 minutos, bueno, que se han pasado, ¿no? De lo que había dado el árbitro del partido. Buen árbitro Herrera, ¿eh? Buen árbitro. Lo ha considerado mucho. Usted es un gran crítico de los árbitros. O sea, un gran observador de los árbitros. Para mí el mejor es Lustó. Para usted el mejor es Lustó. Hoy árbitro muy bien el partido de Independiente de San Lorenzo. Sí, comparto, coincido. Es un gran árbitro de los todos. Herrera también. Herrera dicen todos que está considerado como de los mejores, ¿no? Sí. No tuve suerte. En poco tiempo... No tuve suerte. Tres superclásicos. ¿Cómo? ¿Cómo? Digo, en poco tiempo tres superclásicos la posibilidad para Darío Herrera. Mientras tanto, Lavallén no tuvo tiempo de dar la charla. Lo está haciendo ahora. Ah, mirá. Se viene San Martín. El halcón se viene, ¿eh? Bueno, se viene el halcón recién en este instante ardente. Va hacia el vestuario. Ha terminado la entrada en calor el arquero. Ahí lo vemos a Lavallén. Pero ese es ardente, el de quien estaba hablando. Que va hacia el vestuario para... Lo ha hecho todo muy rápido. Lo tuvo que hacer San Martín de San Juan, ¿no? Eso es que puede influir el chelo en algo, ¿no? ¿Sí? Está fría la noche, ¿no? Está fría, pero no creo. Pero me pregunto, ¿no? ¿No podrán tener un poco más de tiempo, un poquito más de tolerancia? Porque si vos sobre la hora, digamos, para... Digamos que la entrada en calor no la terminaron de hacer. Vino el cuarto árbitro y se lo llevó. No, se la interrumpió. La interrumpió la entrada en calor. Ahora, son casi ocho menos cuarto también, ¿no? Sí. O sea que los diez minutos esos podría haber sido un poquito más, ¿no? Sí, hay que tener también, o sea, a ver... No, la gente. Eso es lo que iba, digamos. Primero la gente. Primero la gente, ¿no? Decir, ¿a qué hora agarran? ¿Qué le doy media hora? Y a la gente también que le programamos un partido de siete y media, tiene que ir a las veinte, media hora más tarde. Lo están agarrando a Toledo, ahí lo vemos, mirá. Pero la visión del árbitro, las imágenes son muy claras. Era penal, no cobró nada Herrera. Estaba muy cerca, agazapado, mirando. Es una toma. Ahí estás, miren. Se ve claramente como lo... Aparte continúa, fíjate, fíjate. Ahora vuelve. Qué raro que Herrera... Ahí suelta y ahora vuelve. Mirá dónde está el árbitro. Mirá, ahí. Mirá. Estaba agazapado, mirando. Esa es la imagen de Herrera, mirá. Pero qué raro. Esa es la imagen de Herrera. Bueno. En el relato diciendo que ya no era el mismo partido de los primeros momentos, con gran dominio de defensa y justicia. Qué bien Denny se las arregló y tocó para Emanuel Martínez. La brota para Lugo de su talarco. ¡Oh, a Arias al córner! Bueno, señores, presente. Grita San Martín en el partido. Hay tiros de esquina para el conjunto de Lavallén. Ahí está el equilibrio del que hablábamos. Lugo ya remata de media distancia. Se anima de otra manera el equipo sanjuanino. El partido se hace parejo y mejor. Bueno. Respondió bárbaro el arquero Arias. Guido Rodríguez a la presión. Fue Lugo y ganó, ¿eh? Y se viene Lugo. ¡Oh, a Arias! Horner para San Martín. Ya había tenido Lugo una gran participación en un remate de media distancia de zurda que sacó el arquero Arias por arriba. Y ahora vean ustedes este zurdazo. Respondió muy bien el arquero de defensa. Apareció Lugo. No tanto Toledo en el ataque o Denning. Pero Lugo desde la mitad de la cancha complicando a defensa. Que fue el gestor de la jugada anterior. Que casi termina en gol para pegarle. Palo. O cerró el centro. ¡Oh! Arriba Capelli. Por arriba del travesaño. El cabezazo. Lo tuvo el defensor. Cerca otra vez al Martínez. Muy cerca. Estaba muy cerca del arco. Porque si está un poquito más lejos. Atención. Tomás Martínez para pegarle. También está Pochettino. Pero va a Tommy. ¡Pegó en el travesaño! ¡Pegó en el travesaño el remate de Tomás Martínez! Qué chance que se perdió defensa. ¡Milagro en ese arco de San Martín! Isnaldo. El toque para Barbosa. Que quedó de muy izquierdo. Se fue una Barbosa. Va Barbosa. Se anima, ¿eh? Barbosa. Empaló la pelota. Mirá lo que hizo para Delgado. Va Delgado. Delgado. Corner. Corner. Mandó Fusori. La pelota al corner. Al tiro de esquina para defensa. Qué buen remate. Le tenía fe a Pito. Mirá, Pito. Mirá, mirá. Me pegó Bárbaro.